Bogotá tiene cerca de 900 mil adultos mayores de 60 años, cerca del 9% de esta población sufre de abandono, maltrato físico y psicológico, pues estas son las principales causas por las que asisten a los centros de protección de la Secretaría de Integración Social. Hoy en Historia Capital les vamos a contar qué más dicen las cifras sobre la vejez en Bogotá y también cuál es el presupuesto de inversión de la Alcaldía Peñalosa para ayudar a este tipo de población. Comenzamos. En la ciudad hay aproximadamente 1.900 personas mayores de 60 años vinculadas a los 16 centros de protección social del distrito. Nuestra compañera Dina María Caro conoció la historia de don Miguel y doña Valdomera, atendidos en el centro del bosque. Tiene 74 años, es oriundo del huila y amante del arte y la música. Todo lo que se trata de cultura, indudablemente, que aquí hay bastante, precisamente, hay obras de teatro, baile, hay mucho folclor, mucha alegría. Completó año y medio en el lugar en el que quiere pasar el resto de su vida. Fue con un chofer, ya Martín, hace, no fue. Yo pensé, pero ¿qué aquí llega uno y se encierra y qué? ¿Qué hace aquí? No consigue plata, no consigue trabajo, no consigue nada, ¿en qué se ocupa uno? Y no me di cuenta de que en realidad estaba yo en un error, porque aquí se encuentra uno recogimiento, se encuentra lealtad. Valdomera Sepúlveda tiene 91 años y encontró en el centro del bosque espacios para aumentar sus habilidades con la aguja, la tijera y el hilo. 55 años duré trabajando en monastería, sastrería. En el mismo sitio se narran dolorosos testimonios de quienes en el pasado entregaron todo. El centro del bosque, que depende de la Secretaría de Integración Social, es el hogar para 150 adultos mayores en vulnerabilidad. Maltrato y abandono, eso es lo que sufre el 9% de los adultos mayores de 60 años en Bogotá. En el siguiente informe conoceremos cuáles son las estrategias que tiene el distrito para disminuir este fenómeno en la ciudad. Vamos a hacer una breve pausa, ya venimos con más de nuestra emisión central de noticias. Esto ampliado de ejecución están disponibles para los adultos mayores que participan de estos espacios. Nosotros tenemos un impuesto que se llama Pro Adulto Mayor. Nosotros cobramos el 0.5% de recaudo de esa estampilla. Hoy, gracias a ese esfuerzo conjunto del Consejo y la Alcaldía Mayor, ese impuesto sube al 2%. Por eso podemos dar esa cifra tan maravillosa de 739 mil millones. Las estadísticas de abandono en Bogotá son preocupantes. Las personas promedio que se están dejando en los centros de salud, estamos hablando de dos personas que son datos que daba la Secretaría. Acaba de salir un estudio que nos llamó muchísimo la atención de la Universidad de la Sabana, donde ellos dicen que son 400 personas que se abandonan en Bogotá anualmente. La responsabilidad en el tema de abandono es de la familia. Y les quiero decir y recordar a todos, la responsabilidad del primer respondiente de la familia es usted. Familia, hijo, nieto, tío, abuelo, lo que sea, quien tiene que responder por la persona mayor. Ojalá el Estado no tuviera centros de protección. En cuatro de cada diez casos de violencia intrafamiliar, los hijos son los protagonistas del maltrato. El próximo 15 de junio se conmemora a nivel internacional el Día de la No Violencia a Adultos Mayores.